El perro de Flandes El campo de tulipanes de Elena Abuelo, ya está todo listo Gracias, hijo Fíjate en Patras, ya está igual que ayer Se ha empeñado en tirar el del carro Gracias, Patras, pero no puedes Lo importante ahora es que te recuperes Más adelante habrá tiempo de sobra Para que nos ayudes a tirar del carro Hasta que te aburras Te está escuchando Ya encontraremos un sistema para que puedas tirar Pero hasta entonces deja que sea yo quien lo lleve, por favor ¿Has entendido lo que te ha dicho el abuelo? Venga, vamos, sal de ahí ¿Listo para partir? Yo empujaré Elena, no tardes mucho en hacer Yo también procuraré acabar lo más pronto posible Sí Nos veremos donde siempre, adiós ¡Hasta luego, papá! Mamá, ¿me das permiso para esperarte aquí? Sí, enseguida vuelvo Voy a llevarle estas flores al arzobispo Marta ¡Nicolás! Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Esperando a mamá He ido a llevar unas flores al arzobispo ¡Qué bien! Podemos jugar un rato Tengo que volver pronto a casa Luego iré a verte Sí, bien, hasta luego He quedado con el abuelo ¡Adiós! ¡Pátrase! ¡Me alegro de verte! Ya he terminado Le han gustado muchísimo las flores Así que le he prometido traerle tulipanes La próxima vez que venga a la ciudad con tu padre Mamá, disfrutas como una niña pequeña con las flores, ¿verdad? Marta, por lo que más quieras No te burles así de tu madre ¡Eh, mira! ¡Es Nicolás! ¡Papá, para los motores! ¡Espera un momento, Jorge! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Jorge! ¡Pablo! ¿Volvéis a vuestra casa? Nos gustaría mucho poder acompañaros, Nicolás ¿Podemos hacerlo? Claro, me encanta veros jugar con Nicolás en el pueblo ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¿Esta es tu casa? Sí Pues es muy pequeñita ¿Por qué no tierras la boca, Pablito? Esas cosas no se dicen Perdóname, Nicolás No hace falta que me ayudes a descargar Puedes ir a jugar con tus amigos Pero no me iré sin echarte una mano con los cántaros Veo que quieres que tus amigos sepan lo mucho que me ayudas, Nicolás Nosotros también queremos jugar Gracias, no tardo nada ¿Y este bicho? Tiene cara de malas pulgas Se llama Blackie y es de la vecina Siempre se escapa del corral Tiene cara de revolucionosa No hace falta que lo jures Blackie, por favor, vuelve a tu corral Venga Al corral Creo que vamos a tener que llevarla a nosotros ¡Cógela, Pablito! Sí, hombre, sí ¿Qué te crees tú eso? Ven conmigo Quieta ¡Eres tonto! ¡Espera y verás lo que es bueno! ¡No corras, que es peor! ¡Por fin te pillé! ¿Qué tal, abuelo? Hola, señor Lucas ¿Qué le trae por aquí? Pasaba muy cerca y me dije Voy a cobrarle el alquiler Enseguida, señor Lucas Espere un momento, por favor ¿Ah? Siento mucho haberle hecho esperar Aquí tiene el dinero Todo en monedas ¿Por qué no has venido a traérmelo? Sería lo normal La verdad es que no se me ocurrió ¿Cómo suele usted pasarse siempre a primeros de mes? ¿Me estás alimentando a este perro? Sí Es muy grande Supongo que con ese corpachón comerá mucho No quisiera meterme en camisa de once varas Pero no están los tiempos para tirar el dinero Por supuesto, señor Lucas Hoy en día no se puede derrochar Y menos en mi caso Que gano lo justo para ir tirando Tú dirás lo que quieras Pero por lo que veo Deduzco que aún te sobra para dar de comer a este perrazo Me figuro que no será barato alimentar a un animal tan enorme A usted lo que le interesa es cobrar el alquiler, señor Lucas Lo demás no le importa Sí, hombre Eso tiene razón Y espero por tu bien que no falles nunca Eh, Nicolás, ¿vienes? Nicolás, no los dejes solos Han venido a jugar contigo Nicolás, espabila Vete con ellos Vamos, Brunito Venga, tráemelo Tráeme ese palito ¡Date prisa! Muy bien Ahora otra vez Ve a por él ¡Busca! ¡Busca bien! Tienes que ser un buen perro No olvides que has costado un montón de dinero Por lo menos mi padre no deja de recordármelo todos los días ¡Venga, cógelo! ¡Brunito! 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 El señor Esteban se va a poner furioso No sé qué hacer ¡Brunito! ¡Brunito! Pobre de mí Buena me espera Hola Andrés ¿Qué te pasa? Tienes mala cara Venga, hombre Cuéntanoslo No te cortes Sí, venga ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Desembucha Andrés Tú estás ocultando algo No seas tímido Cuéntanoslo Ya os lo he dicho No pasa nada Qué chico más raro, ¿eh? Más raro que un perro verde Este es el molino del señor Esteban Es precioso Y además grandísimo Qué envidia, Nicolás Qué paisaje más bonito Y esa es la casa de Marta No tiene nada que ver con la tuya, ¿eh? No digas eso No seas tonto Ay, cada vez me cuesta más subir este repecho ¿Eh? Dios mío Qué horror ¿Quién ha pisoteado los tulipanes? Esto es un desastre irreparable Ay, Dios mío ¿Eh? Ahora completo Pronto se os acabarán las risas ¡Eh, Nicolás! Ven aquí Ven aquí enseguida Es el tío cara de vinagre Dile que se vaya Ven aquí inmediatamente Sí Ya voy, señor Lucas Señor Lucas, ¿qué quiere? Dígame Ven aquí Quiero que veas una cosa Vamos, Pablito Sí, vamos ¿Qué pasa, señor Lucas? Mira, esto es lo que pasa ¿Quién ha sido? ¿Cómo que quién ha sido? ¿Qué pregunta? ¿Habéis sido vosotros? ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué ocurre, Nicolás? Ay, qué espanto Han hecho polvo el campo de tulipanes ¿Qué ha sido obra de ese perrazo? ¿Qué ha sido obra de Patras? Patras nunca haría algo así Eso es imposible En eso tienes razón Patras es un perro muy tranquilo ¡Nunca lo haría! Solo quiero saber una cosa ¿Ese perro iba con correa o no? ¿Eh? No, no iba con correa Pero no se ha despegado de nosotros Ni un solo minuto Entonces, caso resuelto No ha sido solo ese perro tan enorme Sino también vosotros ¿Quién, nosotros? Sí La señora Esteban cuida con todo su cariño Estos tulipanes Lo que habéis hecho es algo terrible Muy grave, sí No sé qué hará la señora Esteban Cuando se entere Pero puedo aseguraros una cosa Y es que se va a enfadar muchísimo Por favor, no le diga que hemos sido nosotros No hemos hecho nada El suelo está lleno de huellas De un perro grande A ver cómo puedes demostrar Que no ha sido él ¿Qué? ¿Que hay huellas? Se lo diré a los señores Esteban No deberías tener ese perro No traerá más que quebraderos de cabeza Pero perded cuidado Yo me encargaré de remediarlo ¡Qué odioso! Ven aquí, pa' atrás Venga, no te pongas triste Nosotros sabemos que tú no has sido ¡Qué antipático! ¡Señor Esteban! ¿Es usted, señor Lucas? Pase Con permiso, señor Esteban Buenos días, no es de Dios Pase y siéntese Gracias, muchas gracias Perdone que le moleste Bueno, dígame, ¿qué es lo que quieren? Simplemente quería saber Si tenía preparado el archivo Para recaudar los alquileres Me refiero a los del molino Muchas gracias Precisamente ahora me disponía a revisarlo Cuando lo tenga preparado Le avisaré Es usted muy amable Se lo agradezco mucho No tiene por qué darme las gracias, señor Para mí es un placer Poco menos que inconmensurable Esperaría hasta que termine Por cierto, señor Alguien ha destrozado las flores ¿Las flores? Sí, las que cultiva su esposa en el jardín con tanto cariño Por favor, Elena ¿Sí? El señor Lucas tiene algo que decirte Qué raro que el señor Lucas tenga algo que decirme Es algo que no suele ocurrir Señora, no sabe cuánto lo lamento Siento mucho tener que decirle esto Pero han destrozado sus preciosos tulipanes ¿Cómo? Mis tulipanes No puede ser Sí, sí, señora No ha quedado en pie ni uno solo ¡Qué desastre! ¡Oh! Dios mío, es horrible ¿Quién ha sido? El culpable del estropicio No ha sido otro que Nicolás ¿Nicolás? Sí, Nicolás Y ese perro tan enorme que tiene Y que no sé cómo se llama Patraz es un perro muy bueno Jamás haría nada semejante Era un perro callejero, señora Un chucho vulgar y corriente Un animal sin principios Y de origen dudoso Es mentira Patraz es incapaz de pisar unas flores ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Marta! No puedo creer que Patraz haya aplastado los tulipanes de mi madre ¡No puedo creerlo! No, él no ha sido el que ha roto las flores ¿Verdad que no, Patraz? Pero el señor Lucas se ha empeñado en que ha sido Patraz Porque ha visto huellas de un perro Sin embargo, tú estás seguro de que no fue él, ¿verdad? Sí No se ha separado de nosotros ni un solo instante, Marta Llevamos todo el día jugando con él ¡Ay! Me alegro mucho de oír eso Yo confío en ti, Patraz Eres un perro muy bueno ¿Verdad que sí, eh? ¡Nicolás! ¡Hemos descubierto al culpable! Estas huellas que hay aquí son bastante más pequeñas que las de Patraz ¡Muchísimo más pequeñas! Ha sido el perro de Andrés ¡Seguro! ¡Es el culpable! Espero que no nos haya visto nadie ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? Ha sido tu perro, ¿verdad? ¡No lo niegues! ¡Di la verdad! ¡Sí! ¡Di la verdad! Perdón, lo siento mucho Pídele perdón a Patraz ¡Pídele perdón! Por tu culpa se la va a cargar el pobre Patraz ¡No es justo! ¡Venga, ve! Desde luego deberías avergonzarte ¡Di que sí! ¡Vamos! ¿Qué haces Andrés? ¡Papá! Es una oportunidad perfecta ¡Dile a tu padre la verdad! Oye, mocoso, ¿se puede saber por qué molestáis a mi hijo? Su perro fue quien destrozó los tulipanes No digas tonterías Andrés acaba de confesarlo Andrés, dime la verdad Ya está bien de mentiras ¿Mentiras? Mentira, sí Además, a vosotros esto ni os va ni os viene ¡Hola! Hola, señorita Marta Buenas tardes Señor Lucas Patraz es inocente Las huellas que hay en el jardín No pertenecen a Patraz Andrés, dime la verdad ¿Fuiste tú? No, papá Fue Brunito Yo no Mira que eres tonto, hijo mío Debería darte vergüenza Te voy a dar una tunda Señor Lucas Por favor, no sigas riñéndole A nosotros nos basta con saber que Patraz es inocente ¿Verdad? Sí Muy bien, no se preocupen, señorita Marta Y tú entra en casa, desastre Me alegro mucho, Nicolás Y yo también Sí, muchas gracias Seguramente esto les ayudará a crecer derechos Gracias, muchas gracias Espero que se recuperen todos Se recuperarán, mamá Sí, eso espero, hija Ya he vuelto, abuelo Hola, Nicolás ¿Tus amigos ya se han ido a casa? Sí ¿Vas a vender esas ciervas? Sí, iré a la ciudad más tarde Dar de comer a este perro es tirar el dinero Con lo grande que es debe de salir muy caro, ¿no? Y no están los tiempos para derrochar ¿Por qué os miráis fijamente? Aprovecharé para hacer el enganche y así Patraz podrá por cintilar del carro Iremos los tres juntos Lo pasaremos muy bien, ya veréis Sí, yo te ayudaré, abuelo Ha empezado a llover No te preocupes Patraz, no pasa nada Nicolás, Patraz No os queréis ahí Sí No te preocupes de lluvia y tormenta. Pero Nicolás y Patras durmieron a pierna suelta, abrigados por la cálida ternura del abuelo Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!